El nuevo ranking de la UEFA no sitúa al Real Madrid como el mejor equipo europeo de los últimos 5 años. Parece que la polémica entre el club merengue y Ceferín no termina. El Real Madrid se sitúa en la sexta posición del ranking con 96.000 puntos en los últimos años y el FC Barcelona le sigue en la séptima posición con solo 3.000 puntos de diferencia. Lo sorprendente es la coincidencia que existe en la puntuación en la temporada 18-19 del Barça con la temporada 21-22 del Real Madrid al ser completamente distintas en el palmarés. Comenzando a analizar todas las temporadas, el Real Madrid en la campaña 18-19 fue la peor de los últimos años logrando una tercera clasificación en liga y una eliminación en Champions en octavos de final contra la Jans temporada en la que sumó 19.000 puntos de la UEFA. En la temporada 19-20 marcada por la pandemia, el club merengue logró la Supercopa de España y la Liga Santander. Pero en los octavos de final de la Champions League fue eliminado por el Manchester City. Esa temporada sumó 17.000 puntos. La última temporada con Zidane en el banquillo terminó en blanco. A pesar de luchar hasta la última jornada, el Madrid terminó segundo por detrás del Atlético de Madrid que fue campeón de liga. En Champions fue eliminado en semifinales por el Chelsea, que terminó siendo campeón. Esa temporada sumó en Madrid 26.000 puntos UEFA. Esta última temporada ha sido la mejor de los últimos años. El Madrid terminó campeón de liga en la jornada 34 frente al español y se proclamó campeón de la Champions League contra el Liverpool. Esta temporada le sirvió para sumar 30.000 puntos UEFA. Su máximo rival, el FC Barcelona, sumó los mismos puntos en la temporada 18-19. Se proclamó campeón de la Supercopa de España y de Liga. El Champions fue eliminado de forma estrepitosa por el Liverpool en semifinales. Una temporada en la que sumó 30.000 puntos UEFA. La siguiente temporada superó al Madrid en puntos UEFA. El FC Barcelona terminó segundo en liga por detrás del Real Madrid, que fue campeón. En la competición europea fue eliminado en Champions contra el Bayern, con el famoso resultado de 2 a 8. El FC Blaugrana sumó un total de 24.000 puntos UEFA. Otro de los equipos a destacar en el ranking es el Chelsea, que sus temporadas con más puntos son la 18-19 y la temporada 20-21. En la primera de ellas, el club londinense terminó como tercero en liga por detrás del Liverpool y del Manchester City, que fue el campeón de la Premier. En la competición europea, el Chelsea fue campeón de la Europa League enfrentándose al Arsenal en la final. Esa temporada sumó 30.000 puntos UEFA. La siguiente temporada que sumó más puntos, el Chelsea terminó como cuarto clasificado en la Premier League. Pero en la máxima competición europea, logró ser el campeón, temporada que le permitió sumar 33.000 puntos. Siguiendo con el ranking, otro de los equipos que está por delante del Real Madrid es el Liverpool, que ha obtenido más puntuación UEFA esta temporada que el Club Merengue. Cabe recordar que el Liverpool ha sido subcampeón de la Premier League peleando el título hasta la última jornada. Y también ha sido subcampeón de la Champions League al caer derrotado frente al Real Madrid. Cierto es que ha ganado la FA Cup y la Carabao Cup, trofeos que al parecer le han hecho superar al Madrid en puntuación con 33.000 puntos UEFA. Parece que la UEFA sigue apuntando al Madrid y cabe recordar las palabras de Florentino. Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid. Cierto es que el Real Madrid le ha pasado una mala factura las últimas temporadas con las eliminaciones en octavos en Champions League. Pero el Madrid es el vigente campeón de Europa y el ranking UEFA de mejores equipos abrirá debate.